Música Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas, yo, Agustina Díaz Yo, Bruno Arias Yo, Andrea Álvarez Yo, Tito Hugo Morales Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo De la campaña nacional Por el derecho al aborto legal Legal, seguro y gratuito Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Aborto legal para no morir Basta de muertes por abortos clandestinos Basta de condenarnos a la clandestinidad El silencio mata Las mujeres deciden La sociedad respeta El Estado garantiza Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Aborto legal para no morir Hola, soy Susana Cardoso Autora de televisión y cine Elegí este texto porque es una novela Que escribimos con Pablo Lago Y que está en el aire Y que se llama La Leona Es una escena de dos personajes Y la escena trata acerca del aborto Exterior sala de espera Casa de barrio Abortos clandestinos día Euge y Juli entran a una casa humilde El mobiliario sencillo denota Que aquello es una suerte De consultorio clandestino Juli sonríe forzado Intenta mostrarse segura Pero es claro que está incómoda Y asustada El contraste de su presencia En ese lugar es evidente Dos chicas esperan Con la mirada perdida Una con un embarazo Más notorio que otra Son muy jóvenes las dos Eugenia y Juli se miran Las miran Son mujeres que comparten La misma decisión E igual dolor Eugenia Pasa Juli, sentate Juli, ahí Juli señala con cierta Repugnancia y temor El sillón reído Junto a las otras dos chicas Eugenia Sí, sí, claro Yo hablo con la partera Juli sonríe Tensa y nerviosa Partera Paradójico, ¿no? Eugenia le contesta Y va a hablar con Mabel Una mujer de casi 70 años La matrona del barrio Nos quedamos con Juli Y sus prendas impecables Piernas apretadas Muy juntas Sosteniendo su delicada Cartera de marca Mira de reojo Y con temor A las dos chicas humildes Que siguen en su mundo Cruza miradas con la partera Que la mira por sobre sus lentes Mientras Eugenia Le cuchichea algo Que no oímos Al verse mirada por Mabel Juli aparta la vista Un instante Y Euge vuelve con ella Eugenia Todo arreglado Vos tranquila Juli sonríe Pero le transpiran las manos Y por lo bajo Preocupada ¿Es higiénico este lugar? Eugenia la mira elocuente Perdón Dice Juli Sé que te dije de venir Donde vos te lo hiciste Pero Nada No me hagas caso Mabel la matrona Busca a una de las chicas Que esperan para atenderla Mabel dice Mirta chiquita Dale Te toca a vos La joven sentada Junto a Juli Va hacia ella Como si fuera A su propio entierro Mabel le susurra Maternal ¿Otra vez acá? La muchacha se abraza A la partera Que la lleva hacia adentro Juli y Euge Registran esa realidad Juli se angustia aún más Euge Como amiga Intenta tranquilizarla Vos tranquila Va a ir todo bien Pasan las horas La segunda chica Que esperaba junto a ella Ya no está Ambas en silencio La puerta del consultorio Se abre Y sale la muchacha Con mala cara Tras su aborto Camina lento Triste Agrietada La partera la acompaña Hasta la puerta Para despedirla Juli y Eugenia La miran Y esta vez Es Euge Quien se angustia Más que la misma Juli Cuando la partera Les habla Juli Ahora te llamo Y vas a interiores Euge Asiente con gesto Maquinalmente Eugenia le pregunta A Juli ¿Vos estás segura? No Segura no Pero ya lo decidí ¿Vos Estás bien? Te pusiste Pálida Estás Estás transpirando frío ¿Estás bien? Cara de Euge Y en su cabeza Nos vamos a un recuerdo De ella Ella misma Hace un tiempo Haciéndose un aborto En ese mismo lugar Escucha la voz De la partera Que le dice Ya casi Ya casi terminamos Volvemos rápido A la escena En donde Juli La acaricia Euge Euge ¿Estás bien? Y Eugenia Recordando su propia experiencia Intenta ponerle palabras A lo que siente Sí No Pasa que De pronto Me vi acá Hace un año Sentada en esta misma silla Con otra ropa Muy asustada Cuando me dijeron Tu turno Eugenia Pasá Y entré De un mes estaba Mes y medio Con Rodrigo Ya estábamos mal Y de pronto Una noche Empecé a vomitar Enseguida Supe que era Su amiga La mira con preocupación ¿Los decidiste enseguida? Le pregunta No Es una decisión Muy difícil Para una mujer O al menos Para mí Lo fue Encima Tener que venir A estos lugares Vos podrías estar En una clínica privada Pero la sensación Debe ser la misma Te sentís una mierda ¿Vos viste salir Esas chicas? Juli mira la puerta De donde salió La chica anterior Se siente morir ¿Qué tendrán? Dice Eugenia 14, 15 años Y están solas Pobrecitas No te olvidás más de esto Te acompaña toda tu vida Las mujeres Tenemos El derecho de elegir Si tener O no Un hijo Y vamos a seguir Decidiéndolo Le guste a quien le guste Pero nos hacen sentir Culpables Criminales Somos ilegales Nos tratan como ratas A nadie le importa Lo que nos pasa Y nos siguen Empujando A la clandestinidad A lugares de mierda En donde podemos Perder la vida Juli le dice No digas eso Es la verdad Juli Perdemos la vida Las dos mujeres Se miran Ven su soledad Y se abrazan Desconsoladas En esto también Ni una menos Ni una menos